hola mis amiguitos como están que dios les bendiga aquí estoy para presentar un nuevo vídeo nueva historia es un rodeo de ganado que me invitaron hacia el parma ahorita soy en la comunidad de guanbeine y así que nos vamos a ver amigos que encontramos y que podemos captar el día de hoy bueno amigos ya estoy aquí en el corral donde va a empezar el el gran concurso de lazo por ahí está la gente que han llegado no se ve mucha gente pero con la nieblina tenaz espero que no coja el aguacero aquí está la gente que han venido también caminando ya que ya que paia ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ¿dónde están los boñiciosos? ¿Dónde están los boñiciosos? Son los minachurros de la banda VIN. Y quien no vaya con esta música, disculpenme, pero perdón en el final. ¡Esto se puede! ¡Una tradición! ¡Sí, señor! ¡Más la 24 de mayo! ¡Es el cantón patate! ¡Sí, señor! ¡Más la 24 de mayo! 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 ¿Qué pasó? ¡Más la 24 de mayo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!